Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 17 hasta el 26, y dice así. Al bajar Jesús, se detuvo en una llanura, y estaban allí muchos de sus discípulos, y una gran multitud que había llegado de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Entonces, Jesús, fijando su mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los odian, los excluyan, los insulten, y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo de Dios. Felices ustedes cuando acuerdan los complicados, Alegrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay, de ustedes, cuando todos los elogien, de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Multitudes siguen a Jesús para escuchar su palabra, su enseñanza, pero también para recibir curación, recibir sanación, sanidad. Claro, cualquiera de nosotros seguiría a una persona que tiene el poder para sanar, para quitarte tus males, especialmente aquellos que en esa época no tenían solución, que eran muchos. Hoy en día tenemos una medicina muy avanzada en donde tiene que ser algo muy difícil para que no pueda solucionarse. Y además que en el contexto de Jesús, sus contemporáneos, cuando tenían una enfermedad, eran excluidos de la sociedad. ¿Por qué? Porque cada enfermedad se tomaba como un pecado. Entonces, si es que tenían una enfermedad, la merecían y era una especie de castigo de Dios para ellos. Por ende, eran pecadores. Y si eran pecadores, no hay que juntarse con ellos. Entonces, había una realidad absolutamente extraña en donde mientras tú más problemas tenías, más dolor tenías, más enfermedad tenías, entonces más se alejaba la gente de ti. En vez de ayudarte, de acompañarte, de llorar contigo, estaba esta sensación de, bueno, como ya hemos escuchado muchas veces, por algo será, entonces simplemente no nos hacemos cargo, no lo ayudamos, porque de alguna manera u otra se lo merece. Y como nosotros no sabemos, bueno, Dios sabrá. A tal nivel llegó esa injusticia en la época de Jesús, dentro de la religión judía de la época, en que si tú eras una persona comprobadamente buena y te pasaba alguna enfermedad o te aparecía un hijo con alguna deficiencia, ya no importaba si habías sido tú el culpable, sino podría haber sido tu padre, tu abuelo o incluso tu bisabuelo hasta la cuarta generación. O sea, ni siquiera importaba, tuviste un problema, tuviste una enfermedad, fuiste pobre, bueno, por algo será y se acabó la reflexión al respecto, se acabó la solidaridad, se acabó todo el amor. Cuando el judaísmo tampoco es así, pero así se diría. Es así que las personas estaban desesperadas porque alguien solo los mirara, los tocara, les devolviera su dignidad. Que no solamente los vieran como enfermos, además contagiosos, porque en la mentalidad de la época el pecado se contagiaba, era como decían nuestros padres antes cuando éramos chicos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues así lo mismo, si tú andas con pecadores, con enfermos, con gente extraña, entonces bueno, significa que eres de ellos y así quedarás. Y cualquier cosa que pasara en la familia era culpa tuya porque te habías juntado con tal o cual persona. Todo cerraba perfecto con tal de siempre estar excluyendo, excluyendo y excluyendo a las personas. Y por supuesto, ¿quiénes eran los únicos que no sufrían esa exclusión? Aquellos que podían ocultarla y aquellos que sí tenían los avances de la época para poder al menos paliar algunas cosas, que son siempre los ricos. De ahí que Jesús, en este extracto de las bienaventuranzas que recibimos del Evangelio de Lucas, le habla a sus discípulos pensando en la gente que está ahí, que viene buscando esa sanación, pero le habla a sus discípulos, no le predica a todos, y les dice, fijando la mirada en ellos, felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Les dice a ellos, a los discípulos, ellos son los pobres que ahora les pertenece el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que uno ve a los que tienen más, a los que se ven muy felices, a los que ve que no les falta nada o que les sobra todo, empieza a haber una especie de envidia, en donde queremos más y queremos más y queremos más. Y Jesús le dice, no, 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 acá lo que ustedes necesitan es ser pobres para que así, el reino de Dios les pertenezca, y no pretendan ni busquen que el reino de este mundo les pertenezca, es decir, que no abusen a las personas, que no usen su poder solo para tener, para juntar, para acumular, sino para servir a Dios. El reino de Dios nos pertenece. El gobierno de Dios nos pertenece cuando realmente podemos vivir en él, practicando su palabra entre nosotros, y no solo pisándonos mutuamente y abusando de los más débiles. Debemos tener cuidado con estas palabras de Jesús, claro, porque muchas veces se han pensado en que cuando Jesús le está hablando a los pobres, de que serán bienaventurados porque el reino de Dios les pertenece. Muchos han pensado a lo largo de la historia, ah, bueno, entonces los pobres tienen que ser felices. Total, el reino de Dios les pertenece. O creen que uno simplemente puede decir, ah, mira, tú tienes hambre hoy, no te preocupes, en el cielo serás saciado. Ah, tienes mucha pena hoy día y estás llorando. Ah, no te preocupes, en el cielo vas a reír y vas a pasarlo súper bien. Lo cual es un consuelo de tontos. Porque si yo estoy llorando, si tengo hambre, si tengo necesidades, necesito que esas necesidades se suplan hoy. No me sirve que alguien me diga con mucha buena voluntad, con mucha fe en Dios, pero no te preocupes si cuando te mueras va a estar todo bien. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que morirme para ser feliz? ¿Tengo que morir para que mi realidad sea transformada? ¿Debo morir para dejar de ser pobre? Es una actitud tremendamente injusta, porque el rico sigue siendo rico y el pobre tiene que esperar a la muerte para ver la riqueza. y quizás incluso hasta confiar en que el rico no suba al cielo igual que él y se pueda reír de él así como las parábolas antiguas. Pero nuestra fe no busca eso, no busca una especie de quietismo social en donde cada uno sigue exactamente como está y no se hace cargo de nada ni de nadie. Sino todo lo contrario, el hecho de que Jesús le esté diciendo a sus discípulos y no a los otros que son los pobres los que pertenece, a los que les pertenece el reino de Dios, les está diciendo que si la fe no tiene sentido en sus vidas, si la fe no ejerce una transformación en sus vidas, si la fe no les hace entender que no podemos estar buscando siempre los poderes y la acumulación humana y empezamos a servir a Dios en este reino, al final vamos a perder también la vida y seremos ciertamente pobres, seremos hambrientos, estaremos incompletos. ¿Por qué? Porque no podemos llenarnos con nuestro propio ego, no podemos llenarnos con nuestros propios logros y únicamente con eso, no podemos satisfacernos solo con nuestro orgullo. Es ahí en donde debemos reconocer la verdadera alegría en Dios, en donde Jesús dice ¡Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados! ¡Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán! No se refiere a que tengas que morir para reír y sentir saciamiento en tu vida, sino que estas personas a las cuales Jesús les está predicando, sus discípulos, van a hacer todo lo posible para que esa persona que sufra tenga compañía, para que esa persona que llora tenga a alguien al lado que lo abrace, para que esa persona que tiene hambre, que vive en pobreza, tenga a alguien al lado que lo pueda alimentar, que lo pueda vestir, que pueda quitarle su frío. Porque no se trata de solo buscar sanación por milagro, se trata de que estos discípulos de Jesús y desde ellos hasta nosotros, nos hagamos cargo de las necesidades del mundo y que seamos los que llevamos la alegría de Dios en nuestros cuerpos, en nuestras manos, en nuestros labios y que podamos compartir esa alegría a los que no la tienen. solo porque nosotros ya la recibimos de Dios y eso es una gracia porque nosotros ya pertenecemos a Dios y ahí está nuestra verdadera fortaleza en donde no somos derribados ni abatidos por los dolores ni las pobrezas de este mundo, sino todo lo contrario, somos levantados, fortalecidos y renovados hacia una visión que nos permite ver al otro como una persona digna, como una persona que necesita de mí, de ti, de todos nosotros para poder vivir en alegría, para poder sentirse completa y no solamente creer que la felicidad viene cuando llegamos al cielo por eso Jesús también hace esta advertencia a los ricos y en vez de felicidad dice ¡ay! ¡ay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre! ¡ay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas! con esto Jesús no está haciendo una amenaza directa y diciéndole una maldición a las personas que tienen más dinero que otras no, no se trata de eso se trata de que hay tú que no logras despertar hay de ti que no logras ver más allá de tu nariz de tu orgullo de tu falsa seguridad de la seguridad que te da tu empresa a tu dinero tu historia a tus padres hay de ti que no logras ver que no estás solo en este mundo y que no puedes alejarte de las necesidades humanas no puedes alejarte solo de la pobreza no puedes alejarte de la delincuencia no puedes alejarte de la necesidad humana porque esa necesidad va a llegar a tu puerta igual podrás poner paredes podrás irte al cerro podrás poner alarmas podrás hacer lo que quieras pero si no nos hacemos cargo de la verdadera necesidad humana eso va a llegar a tu puerta igual y es lo que estamos viendo hoy claro más queremos irnos lejos y detrás del cerro entonces o nos juntamos con otras familias y hacemos algo más lejos aún pero eso es solo es meter la cabeza como una avestruz debajo de la arena y no darnos cuenta de que aunque nosotros vivamos bien porque lo merecemos porque trabajamos etcétera no podemos estar en paz ni tranquilos mientras haya personas que no están teniendo las mismas bendiciones que nosotros aunque nos hayamos ganado todo con esfuerzo con cariño con amor y trabajando con dedicación y con buena ética nuestro compromiso social nuestro compromiso con Dios va más allá de solo lo que el otro merece porque no se trata de merecimientos se trata de amor se trata de una respuesta de amor en como yo vivo mi vida teniendo en cuenta que la realidad del otro esté lejos esté cerca lo conozca o no lo conozca es también mi realidad porque todos vivimos en el reino de Dios y no solamente en el reino de los hombres Jesús le dice a sus discípulos estas palabras para que ellos tomen con sus dos manos la responsabilidad sobre el mundo porque no están solos no están a la deriva tienen el poder y la confianza en Dios para hacerlo y se caerán fallarán dudarán se pelearán entre ellos todas las cosas humanas que nos pasan a nosotros pero si es que hay algo que no pueden hacer es dejar de pensar dejar de buscar dejar dejar de estar alegres porque Dios los eligió a ellos y hoy también a nosotros para que aquellos que no han tenido nuestras mismas bendiciones aquellos que no han tenido la posibilidad de nuestra educación de nuestra alimentación de conocer el amor de Dios seamos nosotros los que les llevemos la alegría el alimento el abrazo la risa de modo que la verdadera fe transforme nuestros corazones para bien y que nosotros podamos con Dios transformar también otros corazones necesitados para ese mismo bien pues que sea Dios quien obre en cada uno de nosotros vaya disipando nuestros orgullos y sobre todo nuestros juicios para que así podamos ser nosotros felices y dichosos y que esa felicidad y dicha también acerque a los demás a nuestro buen Dios que así sea en vuestra propia experiencia de fe Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video